Desde lejos te veo bien Pero sé que tú te ves mejor de cerca Ese pulgaría en tu piel Que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa Pa' que dejes tu indirecta Somos como niños porque damos tantas vueltas Algo que tan simple pareciera que nos cuesta Pareciera que arreglamos para verlo Y nos rompimos la cabeza Fue culpa de tu actitud No fue culpa de la cerveza Y estemos ya lo pronto Le dije no estoy pa' besa Me dijo no tengas miedo Baby esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esto recién empieza Esta noche revancha Mami nos vemos en la cancha Las botellas que suben Los culos bajan como una avalancha Por otro eso te vete Eres mía enterate Tenemos un paseíto en calle 13 Mami atrivete Todos se dieron cuenta Que lo nuestro más real que los noventa Ya sentiste mami No pegue el culo para mí nunca ha sido un problema Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena Ven, se baila morena Perreo pa' la nena Perreo pa' la nena Ay, 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 ay Solo tú tienes el truco pa' hacer que yo caiga Ay, 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 hasta tú después me evita Ay, 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 solo tú tienes el truco pa' hacer que yo caiga Ay, 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 ay Como siempre tu piel Arreglamos para vernos Y nos rompimos la cabeza Fue culpate pa' que tú no fue culpate en la cerveza Y el demasiado pronto le dije no hay cruz padeza Me dijo no tengas miedo, baby, esto recién empieza El party está en la casa, con caerle es lo que pasa Gracias por ver el video